Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate de River ayer por la tarde-noche en el Estadio Monumental 1-1 ante Banfield Una igualdad que claramente tiene un gusto muy amargo, por lo menos en mi opinión Teniendo en cuenta que más allá de que el equipo salvó la derrota en el último minuto prácticamente Porque River lo estaba empatando, pasó a perderlo al minuto 40 y a los 45 terminó nuevamente asegurándose la igualdad La realidad es que contra Banfield en el Monumental había que ganar Porque de obtener estos tres puntos habría servido el punto logrado en Tucumán entre semana Pero en definitiva no jugó un buen partido en general el equipo de Martín de Michelis Es cierto que la figura del encuentro terminó siendo Marcelo Barobero A quien el hincha ovacionó, a quien los dirigentes le entregaron una plaqueta Pero la realidad es que no pudo fluir el juego de River La mayoría de esas situaciones fueron por empuje o por individualidades de ciertos futbolistas Que más allá de quizás no estar en su mejor nivel siguen destacándose por encima del resto Porque con la pelota en los pies son muy superior no solamente al resto de sus compañeros Sino también al resto del fútbol argentino Vamos a estar hablando obviamente del partido Y después voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con una duda Que va a tener el DT de cara al Superclásico Si llega Borja quizás esta duda no sea necesaria Pero en caso de que el colombiano no esté De Michelis tendrá que elegir entre dos futbolistas muy pero muy buenos ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo el uno por uno Como hago siempre un breve comentario de cada uno de los jugadores Que arrancaron el partido como titulares La realidad es que no hubo puntos tan altos en el equipo Los mejores jugadores si hay que poner puntaje jugaron con 7 puntos Y hubo verdaderamente algunos futbolistas de un muy bajo nivel Y hay que ver si esos jugadores que tuvieron un bajo rendimiento Van a ser titulares el próximo domingo ante Boca Franco Armani fue larguero, el capitán del equipo Yo creo que tiene algo de responsabilidad en el gol de Banfield Quizás no al 100% Porque está claro que el jugador del taladro remata solo Y hay una desconcentración previa muy notoria de la defensa Pero Armani podría haber sacado la pelota teniendo en cuenta que el remate le pasa por abajo de las manos Herrera fue el lateral derecho Lo que a uno le hace ya pensar que va a ser titular en el Superclásico Igual no quiero dejar de lado que en el semestre pasado Santiago Simón había jugado como titular los primeros 6 partidos Y justamente en el River Boca en la bombonera de Michelis decidió poner a Herrera como titular Por lo que no descartamos que Herrera haya jugado todos los partidos Y que Santana pueda estar desde el arranque en el partido ante Boca No porque Santana haya demostrado un nivel superior Pero Herrera no tuvo el mejor de los rendimientos en este duro ante Banfield Es cierto que el 2024 de Herrera no viene siendo malo Pero River necesita verdaderamente un lateral derecho que se destaque por sobre el resto Leandro González Pires tuvo un partido con altibajos Algunas desatenciones y algunos aciertos también Es un jugador que para salir jugando desde abajo tiene bastante clase Perdió algunos duelos mano a mano contra los delanteros de Banfield Y eso provocó algunas aproximaciones del equipo visitante Paulo Díaz fue el mejor jugador de River y con bastante diferencia por lo menos para mí Teniendo en cuenta que más allá de que erró un pase en el segundo tiempo bastante claro Y eso provocó posteriormente la amonestación de Fonseca Hay que decir que el chileno defendió en algunas oportunidades por González Pires Defendió también por Fonseca en la mitad de la cancha Cubrió bien la espalda de Enzo Díaz en el costado izquierdo Y en más de una oportunidad tuvo cruces de esos salvadores En los cuales los jugadores de Banfield hubieran podido quedar mano a mano con Armani Gran partido en general del chileno Con Enzo Díaz me pasó algo parecido que con Herrera Sin grandes fallos, sin grandes desatenciones Pero River necesita laterales que se destaquen No que cumplan o que sean con rendimientos aceptables Y Enzo Díaz viene teniendo un 2024 donde lamentablemente todavía no se ha destacado Aún así, mismo caso que el de Herrera Teniendo en cuenta que fue titular en todos los partidos Veo difícil que Demichairis cambie y ponga casco para enfrentar a Boca En la mitad de la cancha Fonseca y Aleandro para mí fueron los dos más flojos del partido Teniendo en cuenta que no estuvieron finos a la hora de marcar Porque la realidad es que Banfield en más de una ocasión pasó por el medio muy pero muy fácil Y con la pelota tampoco estuvieron bien Fonseca falló algunos cambios de frente que eran bastante sencillos Y Aleandro da la sensación de que no se anima al 100% a dar siempre pases para adelante Además de perder algunas pelotas también en el centro del campo de juego Que eran bastante sencillas Ese es el lugar me parece más delicado para River De cara a lo que va a ser el armado del equipo ante Boca Teniendo en cuenta que solo está Rodrigo Villagra como alternativa Y Demichairis decidió no ponerlo ni un minuto en este duelo ante Banfield Por lo que uno debería intuir que van a seguir Fonseca y Aleandro como titulares Sin embargo, por lo menos en mi opinión, ahí se necesita un retoque De mitad de cancha hacia adelante Tenemos en primera instancia Amastantuno Lamentablemente poco del juvenil de 16 años Pero es normal, me parece que a Amastantuno justamente no se le puede exigir la presión en un partido de esta forma Está claro que tiene que ser menos intermitente y aparecer más Su única aparición verdaderamente buena fue en el arranque del segundo tiempo Donde con un puntinazo casi sorprende a Barovero y logra meter el 1-0 Lamentablemente el arquero de Banfield reaccionó bien como durante todo el partido Después más tanto o no, terminó saliendo reemplazado Nacho Fernández creo que estuvo dentro del campo de juego más tiempo de lo que se merecía en primera instancia Sin embargo, cuando el DT decide sacar a Liandro para poner un jugador más ofensivo Es lógico que no saque a Nacho porque alguien tenía que acompañar a Fonseca Y como Demichelli decidió no poner a Villagra Está claro que Nacho iba a seguir jugando Porque por lo menos le daba una ayuda al uruguayo en el centro del campo de juego Intermitente también el partido de Nacho Creo que tuvo la situación más clara de gol de River con una volea que terminó tapando también Baromero Pero en definitiva, su partido dejó bastantes dudas Y Ezequiel Barco termina siendo para mí detrás de Paulo Díaz el segundo mejor jugador de River Por el simple hecho de que cada vez que agarra la pelota se sabe que algo bueno va a pasar Después de lo que había sido la noche fatídica en Tucumán luego de errar dos penales En este partido, en el empate lo que hace Barco es verdaderamente sensacional Luego de amagar un par de veces tiene un centro perfecto para el empate de Solari Y de esa manera River por lo menos no perdió el encuentro Un cotejo que quizás no lo tuvo como la gran figura Pero siempre se destaca con la pelota en los pies Y el centro delantero fue Colidio Claramente, si bien es verdad que Colidio dentro de 10, 15 partidos puede transformarse en lo que fue Beltrán Y jugar como falso 9 En este momento River necesita un centro delantero que lo acompañe Porque si no el ex tigre queda muy solo Y algunos centros inclusive van por arriba y Colidio no los puede agarrar A veces quiere rebotar con alguien y lamentablemente no puede Por eso mismo me parece que contra Boca deberá jugar algún otro delantero Si es que llega Borja está claro que no hay dudas El problema es que es lo que sucede si no llega el futbolista cafetero En el segundo tiempo Solari y Echeverry a mi entender ingresaron bastante bien Santana también tuvo alguna que otra aparición interesante Roberto es quien podría llegar a acompañar a Colidio Si es que Demichelis decide ponerlo como titular Esos fueron los cuatro jugadores que ingresaron en la segunda parte Vamos ahora a dividir el análisis del partido en los dos tiempos Verdaderamente fue un encuentro en el cual River nunca le pudo encontrar verdaderamente la vuelta Es cierto que ahora que voy a hacer el análisis de las dos partes La segunda mitad fue mejor que la primera Eso no hay ningún tipo de duda Porque por lo menos se vieron algunos niveles individuales Que estuvieron un poco por encima de lo que había sido una etapa inicial Donde únicamente se generaron dos situaciones de gol Un disparo de barco que tapó a a Rovero Y otro remate del ex independiente que pasó al lado del palo Manfield no tuvo aproximación ni siquiera La realidad es que fue muy poco lo que hizo el taladro Pero estaba haciendo el trabajo necesario como para desgastar a River Y en general el elenco visitante estaba realizando un partido más que inteligente Por lo menos en esos primeros 45 minutos Después está claro que dependió mucho de Barovero Pero en esa primera mitad la realidad es que el trabajo del equipo del sur del Gran Buenos Aires En materia defensiva estuvo bastante por encima de lo esperado Sobre todo sabiendo que River a los rivales los somete Aún no jugando bien siempre logra crearles muchísimas ocasiones para convertir ¿Qué es lo que le faltaba al equipo dirigido por Martín de Michelis? Está claro que el hecho de no tener referencia de área Hacía que Colidio tuviera que salir todo el tiempo a rebotar la pelota A veces bien, a veces mal Pero después en cuanto a las devoluciones Faltaba un jugador ofensivo Porque es verdad que no jugó Borja Y el futbolista que ocupó su lugar fue un jugador ofensivo Como lo es más tanto uno Es decir, no puso de Michelis un jugador de mitad de cancha para atrás Pero la cuestión es que Borja dentro del área Más allá de poder o no meter goles Acá no estoy hablando específicamente del rendimiento que puede tener Borja en el partido Sino de la función que cumple ya de por sí el futbolista colombiano en el encuentro Que es pararse dentro del área Y hacer que los centrales mínimamente tengan a alguien a quien marcar Los jugadores de Banfield, los dos centrales más precisamente A veces marcaban a Colidio Uno de los dos El otro quedaba libre Y en algunas oportunidades hasta no tenían que marcar a ninguno Es cierto que River en algún momento cuando jugó Beltrán Eso hacía que los zagueros no tuvieran referencia De justamente a quien hacerle presión Y a quien quitarle la pelota Y eso puede llegar a ser positivo Sobre todo cuando se trata de dos centrales lentos como los tiene Banfield Pero hay que tenerlo ensayado Y tiene que ser un jugador Que también sepa jugar de espaldas A Colidio le cuesta mucho en ese sentido Es un futbolista que claramente con el arco de frente Tiene una habilidad bastante por encima En el fútbol argentino Y eso en el primer tiempo sobre todo Se notó muchísimo Y en el segundo tiempo Si bien el rendimiento de algunos jugadores no cambió Como es el caso de Fonseca Que jugó mal todo el partido Como es el caso de Aliantro Que no se pudo acomodar nunca Mientras estuvo en el campo de juego Antes de ser reemplazado Los laterales no pudieron pesar en ofensiva Hubo algunos jugadores que por lo menos Empezaron a mostrar un poco más El caso de Barco Que en primera instancia ya había avisado Antes de meter el centro Para que Solari meta el gol en el último minuto Previamente media hora antes Le había tirado un centro similar a Solari Un poco más pasado Y el atacante terminó de volea Tirándola afuera por arriba del travesaño En una de las tantas jugadas de gol Que tuvo River para convertir Otras situaciones Una volea de Nacho Fernández Que tapó muy bien Barobero Un puntinazo de Mastantuono Que con el pie termina sacando el arquero Un disparo que se había desviado En un defensor del taladro Que parecía que se iba afuera Pero igual Barobero por las dudas la tocó Una media vuelta en Roberto Que con el pie también termina zapando el arquero Verdaderamente lo de Barobero en este partido Fue conmovedor Por suerte no pudo tapar la última Pero lamentablemente antes de que River convirtiera el tanto Antes de que Solari metiera un cabezazo perfecto Llegó el tanto de Banfield Una desatención entre González Pires Pablo Díaz También Santana Que no llega a cerrar sobre su espalda Buen pase del ingresado Bruno Sepúlveda Por detrás del lateral derecho Y Galván terminaría definiendo Ante un Armani Que creo yo que podría haber hecho algo más No estoy diciendo que se coma el gol Porque en definitiva cuando tenés a un rival Cateándote de cerca a 10 metros Es muy difícil contener el remate Pero teniendo en cuenta que el balón Le pasa por debajo de las manos Tirándose medio segundo antes Me parece que Armani Por lo menos lo hubiera sacado al córner Después no sabemos que es lo que hubiera sucedido con el partido A lo mejor River no iba con tanto apuro Buscar el gol Y el encuentro terminaba 0-0 Que es lo mismo que finalizarlo 1-1 Pero en definitiva en ese momento 40 minutos del segundo tiempo Parece que a River se le escapaba absolutamente todo En este duelo frente a Banfield Pero finalmente llegó la jugada de Barco Un jugadón del ex independiente Y minutos antes había fallado Un gol donde le podría haber quedado El balón servido y de zurda remató muy mal Pero con la pelota en los pies Como dije Barco es asombroso Enganchó para acá Enganchó para allá Y cuando parecía que iba a abrir Para Enzo Díaz hacia la izquierda O se la iba a devolver a Echeverry Lanza un centro de zurda Lo pasa a los centrales de Banfield Y por atrás aparece Solari Que con un cabezazo perfecto Marca el 1-1 definitivo River tuvo una más después Para terminar de ganar el partido Pero en realidad ya nos quedaba tiempo 6 minutos dio de descuento El árbitro Sebastián Zunino Un 1-1 Que termina viéndose bastante amargo Por el rival Y por haber jugado en condición de local Lo positivo es que el equipo sigue sin perder en el año Y como dije al principio Hay una duda Que se va a empezar a establecer Durante toda esta semana En el mundo River Sobre todo si Borja no juega el partido Inclusive, ojo Podría ser una duda Si Borja llega a jugar el gotejo Porque en definitiva Hay rendimientos flojos en la mitad de la cancha Y Demichelis podría llegar a tocar algo Sobre todo en los casos de Fonseca y Aliendro Pero si el colombiano no llega a jugar el partido Hay tres nombres que se asoman Uno es el de Pablo Solari Que no lo pongo acá en la imagen Porque en definitiva también es cierto Que Solari ha sido un jugador clave En los segundos tiempos Muchos lo consideran inclusive El mejor futbolista suplente De todo el fútbol argentino Y algo de razón hay Porque de titular ha tenido buenos partidos No es que nunca ha jugado bien siendo titular Pero entrando desde el banco Son innumerables la cantidad de veces Que ha metido al menos un gol De hecho, en este plantel de River Prácticamente sin delanteros Con muy pocos jugadores de área Después de Borja El jugador que más gol tiene Claramente es Solari Por eso mismo No descarto que sea titular Pero teniendo en cuenta Que en el partido frente a Banfield Jugó más tanto uno Y Echeverry compite directamente En el puesto con él Me parece que la gran duda Si es que no juega Borja Vuelvo a aclarar esto Durante la semana El colombiano intensificará los trabajos Y tratará de llegar al cotejo Pero en definitiva Recién en los últimos días Viernes, sábado diría yo Va a poder entrenarse con normalidad En estos primeros días Tanto hoy lunes Como mañana martes Seguramente siga diferenciado Y haciendo ejercicios De rehabilitación Para poder ponerse bien De esa lesión muscular Que nunca se ha confirmado Que lesión es No se dijo si es desgar No se dijo si es distensión Si es una fuerte contractura En definitiva Puede ser cualquier cosa Lo que se sabe Es que Borja Está en duda Para enfrentar a Boca Y entre más Tantorno y Echeverry Podría salir su reemplazante ¿Qué es lo que le da Cada uno Al equipo de Demichelis? Mastantorno en principio Juega un poco más tirado Hacia la derecha Es un jugador Que debido a que es zurdo Engancha para su pierna Más hábil Como para poder rematar Y de esa manera Quedar perfilado Hacia el arco rival Es cierto que no tuvo Un buen cotejo Ante Banfield Pero es un futbolista Que le alcanzan Dos o tres apariciones Por partido Como para destacarse También es verdad Que River no necesita Un jugador Que tenga dos o tres Apariciones por partido Necesita un jugador Bastante más regular Y que no tenga Tantas intermitencias Pero no deja de ser Un juvenil de 16 años Y por algo Demichelis Lo ha elegido Como titular En el partido Ante el taladro Y además Sin dejar de lado Que es el futbolista Más joven En la historia de River Al convertir un gol En un partido oficial Y el de Ablito Echeverry Hay que decir Que es un jugador Ya del Manchester City Porque el equipo inglés Lo ha dejado cedido A préstamo en River Durante todo este año Y eso Ha generado cierto fastidio En el hincha Pero en definitiva Me parece que Echeverry Nunca le va a jugar En la cabeza El hecho de que sabe Ya que el año que viene No va a estar en el club Y cuando entró En el segundo tiempo Frente a Manfield Verdaderamente Todos nos damos cuenta Que es un jugador distinto Que es un futbolista Que se saca Muy fácilmente A los rivales de encima Es verdad Que la única vez Que remató al arco Barovero le sapó el remate Y que necesita estar Más seguro A la hora de dar Algunos pases Pero es un jugador Muy pero muy bueno Tiene 18 años Es más grande Que más tanto uno Y eso podría facilitarle El hecho de Jugar el partido Ante Boca No estoy diciendo Que por eso tenga Más experiencia Ni mucho menos Pero en definitiva Echeverry a finales Del año pasado Estaba en la cabeza De Demicharis Para ser titular Y creo yo Que si no hubiera ido Al Perolimpio Con la selección argentina Hubiera empezado Este 2024 Desde el arranque Por lo pronto El DT tendrá Una tarea muy difícil Para decidir Quién de los dos Poderá estar Desde el inicio En el superclásico Me parece que Será una semana Muy linda Sobre todo Para el hincha Por el partido Que se jugará El próximo fin de semana Para cerrar Y contar un poco Lo que viene Esta semana En definitiva Será la primer Semana larga Que va a tener River Desde que arrancó La competencia oficial En este 2024 Con anterioridad El equipo venía jugando Domingo Miércoles Sábado Miércoles Domingo Miércoles Domingo El partido De ayer ante Anfield Y ahora Durante esta semana No hay partido El próximo domingo 25 de febrero De las 17 horas River estará recibiendo A Boca En el estadio monumental Por la séptima fecha De esta Copa Liga Profesional Estamos hablando De que ya El próximo cotejo Va a marcar La mitad De la primera instancia De este torneo En esta misma altura El año pasado River tenía 10 puntos Es decir Dos menos Porque había ganado Tres como ahora Pero en vez De haber empatado Tres Había empatado Solo uno Y había perdido Dos En esta oportunidad El equipo de Michelis Está invicto Lo cual debería ser Un plus A la hora De enfrentarse A Boca No debería ser El primer partido Que pierda El conjunto de Núñez Frente al clásico rival Y si Más o menos juega River como disputó Los dos superclásicos El año pasado Me parece que va a tener Muchísimas más probabilidades De ganar Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo vídeo El nuevo Si El nuevo Ajá ¡Gracias!